Después de haber rodado tanto Vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca sentí yo Te amé Quizás como en ninguna jamás en la vida había querido Y tú Nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufres el dolor que yo sufro Y que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en tu vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizás como en ninguna jamás en la vida había querido Y tú Nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufres el dolor que yo sufro y que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Y que te sientas muerta en tu vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y te amé Y te amé Y te amé Y sé como en ninguna jamás en la vida había querido Y tú Nomás por un puño de oro Cambias de tu ciro y el mío Nomás por un puño de oro